Granada, terrién, pangrentada, sentados de toros, mujer que conserva del bruto de los ojos moros, de señores verdes y gitanas... Granada, amadora, cantadas en coplas preciosas, con tela gracosa, quedarme que un ramo cerosa, cerosa de suave fragancia, que le diera el marco a la virga en su arena. Granada, tu tierra, esta tierra, la linda mujer es de sangre y de sol. Granada, tu tierra, esta tierra, que le diera el marco a la virga en su arena. Granada, tu tierra, esta tierra, la herida, la mujer es de sangre y de sol.